Era una noche tan linda cuando te conocí Miraba tus lindos ojos, tus lindos ojos cafés Tú sonreías al mirarme, yo no sabía qué hacer Si también sonreírte, la verdad no lo sé Pero si me enamoré, así, así de ti Y no podré olvidarte, porque ahora vives en mí Ahora vives en mí, en mi corazón Desde el día en que te vi, me enamoré de ti Ahora vives en mí, en mi corazón Desde el día en que te vi, me enamoré de ti Ahora vives en mí, en mi corazón Desde el día en que te vi, me enamoré de ti Ahora vives en mí, en mi corazón Desde el día en que te vi, me enamoré de ti Ahora vives en mí, en mi corazón Desde el día en que te vi, me enamoré de ti Ahora vives en mí, en mi corazón Desde el día en que te vi, me enamoré de ti Desde el día en que te vi, me enamoré de ti